Hace mucho tiempo, hace más de un año, que me dejaste solo Pero aún yo espero, tu amor siempre lo quiero, mi alma siempre llora Todo está muy triste, para mí ya nada existe, en ti pienso el día entero Y cuando solo estoy, me paro en el portón, esperando el cartero Mandan que sea un telegrama, diciendo que me amas y un día volverás Más de escribirme unas palabras, haciéndome promesas para poderte esperar Haciéndome promesas para poderte esperar Mandan que sea un telegrama, diciendo que me amas y un día volverás Basta escribirme unas palabras, haciéndome promesas para poderte esperar Haciéndome promesas para poderte esperar Más de escribirme unas palabras, haciéndome promesas para poderte esperar Paloma, ¿qué andas haciendo tan sola y triste? ¿Qué andas buscando amores? Aquí estoy yo Paloma, ¿qué andas buscando amores? Paloma, piquito de oro, chiquititita Te ganaste darte un beso con mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinditos el corazón Después amarrar tu cuerpo con nuestros brazos Y al viento brindemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir un corredor de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan sola y triste? Si quieres, ven a tu nido, que es mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento brindemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir un beso de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Ay, se enseñaron Que en este mundo sin cariño, vivir sin amor De copa y compas llegaba a mi vida Llorando en silencio y amargo sufrir Que triste recuerdo me trae tus mentiras Como cuesta la luna sin traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata De nuevo rayo estoy Quiera Dios que así te pague Como una traición Para cuando tengo rayo De siempre que llorar De siempre que llorar De siempre que llorar De siempre que llorar No más por tu culpa mi bello mi casa De este padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa mi uniela de gracia En el cielo y nadie se enviara de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Que no las mata el licor Que no las mata el licor Como una traición Como una traición Para cuando te emborraches Que no las mata el licor Que no le放 en el Que no las mata el licor Para cuando tu Waiting De solo